El poeta Filiberto Jiménez Ramírez, originario de Valle Nacional, anunció que ya prepara el lanzamiento de su segundo libro, titulado Bajo el cielo de mi patria chinanteca. Nuevamente viene la pura poesía, más que nada pura poesía, que le habla a la chinantla, especialmente a Valle Nacional. En este libro ya estoy recopilando poesía, o elaborando poesía de las agencias de Valle Nacional. Y me estoy saliendo también a otras partes de la chinantla, como es Ucila o Ojitlán. En este libro vienen poesías ya a Ojitlán y especialmente a Ucila. Dijo que en esta segunda edición contará con 90 poesías enfocadas no en las bellezas naturales del pueblo que lo vio nacer, sino que en esta ocasión incluirá poesías dedicadas a municipios como San Felipe Ucila, San Lucas Ojitlán, Santa María Jacatepec y San José Chiltepec, por lo que añadió que esta obra tendrá matices enriquecidos enfocados más en la chinantla. Señaló que este libro podría ser presentado a mediados de año en las fiestas tradicionales de San Juan Bautista, por lo que espera de nueva cuenta el respaldo de la ciudadanía para la adquisición de este nuevo material que está enfocado más en la cultura de los pueblos chinantecos, en sus costumbres y en sus espectaculares riquezas naturales. Mira, con respecto al libro, a la siguiente publicación de mi libro, ya tenemos, ya hay por ahí personas o personajes que van a darme el apoyo, ¿no? Pero en sí, en sí, el libro tiene que salir ya en este año. Con respecto a su primer libro, dijo que ha sido bien aceptado por la ciudadanía y comentó que son los turistas los que buscan más este impreso, ya que desean saber más de esta región. Al igual comentó que ya en algunas librerías de Tuxtepec se está promocionando. El libro ahorita es muy bien, muy bien, gracias a Dios que la gente le ha interesado la poesía netamente en lo que es Valle Nacional. Los turistas que pasan a la tienda quieren saber algo sobre Valle y les he dicho, bueno, en poesía lo pueden encontrar y lo están comprando. Los libros también puedo decirte que están de venta en la librería Karem de Tuxtepec, de Avenida 5 de Mayo, ahí está la venta. De esta manera, el poeta chinantejo exhortó a la ciudadanía a que apliquen la cultura de la lectura, sobre todo en nuevas generaciones, para que ellos conozcan más de las tradiciones y costumbres, así como la historia de cada municipio que conforma este pedacito de patria que se encuentra en la cuenca del Papaloapan. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.